Bueno David, ¿cómo está el equipo pensando en el partido de este fin de semana? El penúltimo ya en casa, son puntos que no se pueden escapar, no sobre todo pensando en el Supporter Shield. Sí, son puntos muy importantes para nosotros y especialmente que estamos en casa, queremos aprovechar esta victoria y bueno, estar un paso más cerca del Supporter Shield. ¿Qué tiene en la cabeza principalmente, como principal objetivo el Supporter Shield? ¿El récord de puntos? ¿La MLS Cup? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cuál es el objetivo planteado a corto plazo o ir partido a partido? Bueno, sí, ir partido a partido, ganar cada partido que se viene. Bueno, como dijo usted, también queremos hacer lo más puntos que podamos, para hacer historia, algo que sería bonito para el club, que vienen pensando, no tenemos tantos años encima y sí, después de la MLS Cup y todo, pero primero estamos, bueno, yendo cada día tratando de mejorar y ganar cada partida. David, la expectación para este equipo es extremadamente alta, especialmente con el cuchón que ustedes han construido. Con el número de puntos que todos están ya están ya se supone. Este equipo puede ganar el Supporter Shield, este equipo puede ganar la MLS Cup, este equipo puede quizás también establecer el registro para la mayoría de puntos de todo el tiempo. ¿Cuál es la fuerza en la team? ¿Cuál es la fuerza en la que se hace? ¿Cuál es la fuerza en la que se hace? Y la momento de la verdad es realmente coming. ¿Es la team va a lograr estos objetivos o no? Y si no, la gente va a pensar de que es un error. ¿Cómo se trata de que la fuerza en la que se hace? ¿Cuál es la fuerza en la que se hace más en la que se hace? Bueno, I mean, I think the team is just prepared to, I mean, do their best. Every game, all those stars, like you said, Messi, Busi, Sergio, Suárez, all of them always try to always keep us calm, talk to us, support us. And I feel like with just them being here, yes, there's obviously a lot of pressure because they're big stars. But, I mean, I feel like for me, for example, it would be more pressure towards them than us. And that's something that probably like takes off pressure off us. And, I mean, yeah, I wouldn't say it's a failure if we don't achieve our goals, but I would just take it more as a lesson. I mean, me personally, I'm young and just being able to experience these moments with them is just a great learning experience. But as a team, I feel like if we at least try to do our best and try to go step by step to our objective, it's the best we can do. David, luego en un comienzo complicado, quizás de año, con la expulsión en CONCACA Champions, has marcado goles con tu selección. ¿Qué balance haces este final de año que estás teniendo? Bueno, ahorita estoy en una situación donde estoy aprovechando cada minuto, cada momento que se me dé, bueno, teniendo a estos, bueno, jugadorazos, estoy aprendiendo mucho y, bueno, cada día trato de mejorar un por ciento más. Claro, como las expulsiones y todo eso me ha afectado, pero a la misma vez estoy tratando de, bueno, aprender de eso para, bueno, no repetir el mismo error. ¿Cuánto ayuda llegar de la selección habiendo marcado dos goles y siendo figura? ¿Cuánto ayuda para la confianza acá? No, mucha, para que ir con la selección sabiendo que, bueno, tenés a todo tu país apoyándote, algo que, bueno, me da mucha confianza y, bueno, sé que no estoy solo en esta trayectoria. David, hablando de eso, Reinaldo Rueda te utilizó en una posición que no estamos acostumbrados a verte, ¿no? Estabas jugando, entraste a jugar como el 10, anotaste, se ganó un partido, se perdió el otro, pero ¿cómo te ha ayudado esa confianza de Reinaldo Rueda que Reinaldo Rueda ha puesto en vos a pesar de que al principio hubo polémica cuando no sabías con qué jugar todavía? Sí, no, bueno, el profe, bueno, siempre he confiado en él, bueno, él sabe lo que hace, lleva muchos años siendo técnico y, bueno, sí, me uso en otra posición, bueno, usualmente me tiran, bueno, de seis o de ocho y él me usa más de diez sueltos y, bueno, es una posición que en verdad como que me siento muy cómodo, sé que, bueno, el equipo me apoya, él me apoya y, bueno, me trae mucha confianza. Este, bueno, y gracias a Dios puedo al menos dar los resultados, echar gol y, bueno, seguir apoyando y ayudando al equipo. Esa química que has formado, especialmente te he visto con Rubillo, lo asististe en los partidos de antes, ahora he participado en las jugadas de tus goles, ¿cómo estás haciendo esa química con los delanteros hondureños? No, bueno, por ejemplo, Rubillo es un, bueno, buen jugador, es alguien que, bueno, es muy buena persona, siempre, bueno, recibe bien a cada uno de nosotros y, bueno, sí, solo hablando con él en jugadas, que en vez de ir, venga, combinemos y, bueno, poco a poco así se han dado las cosas y, bueno, por ejemplo, el rezago, él estando ahí, bueno, ahí poco a poco se está dando la química y, bueno, con la química y, bueno, lo mismo trato de hacer con cada uno de nuestros compañeros. David, ¿cuánto debe valorar un jugador joven la oportunidad de tener dos entrenadores con un recorrido tan importante? Porque en el club tenés al Tata Martino, que estuvo en el más alto nivel, y en la selección tenés a Reynaldo Rueda, que es un técnico mundialista con varias selecciones. ¿Cuánto provecho le puedes sacar a eso y cómo valoras esa oportunidad? Bueno, mucho. Son buenos técnicos con mucha experiencia y, aunque uno esté joven y crea que, no sé, podemos hacer esto y lo otro, al final del día, bueno, tendrán sus motivos, sus razones y, bueno, hay que, bueno, aprender y cada día, bueno, sacar un por ciento más, como es que en el entrenamiento trata de mejorar, aprender algo nuevo, este, bueno, acercarse a ellos y, bueno, han tenido muchos jugadores que han dirigido, siento, como dijo el Tata, bueno, ha estado andado hasta en el Barcelona y todo, y, bueno, he dirigido a jugadores como Messi, Busy, toda esta gente, eso es algo que, bueno, siempre trato de aprender y, bueno, ser una esponja, tratar de absorber lo más que pueda. David, volvió Leo, jugó los últimos tres partidos, ¿cómo lo notaste y qué notaste distinto al equipo con él y sin él? Bueno, sí, bueno, acá de regresar viene de lesión, este, poco a poco está, bueno, recuperando, pero sin él, bueno, tratamos de, bueno, hacer lo mejor y con él igual, podemos jugar con él o sin él, pero claro, con él es algo diferente, sabemos que, bueno, hay que darle el balón y él nos pone a jugar, y ya cuando estamos sin él, ya nos toca, bueno, cada uno de nosotros sacar algo de nosotros para, bueno, dar los resultados. ¿Es el tercero de hoy? No, es 9.30, he's got to get to training. He's got to kill me. Thank you. Gracias por ver el video